Yo sabía inglés y eso que era difícil, pues me acuerdo que era Michael Chinnik, que luego fue compañero mío en Morgan Stanley, pero te cogía un tipo, te decía O sea, tenías que tener esa rapidez de haberle entendido, de saber lo que decía, de saber lo que quería y que luego tampoco podías llamarle a hacer muchas preguntas porque no te cogía el teléfono.